Amigo mío dame un consejo Ya que me hizo daño olvidarla no puedo Ayer nos volvimos a encontrar de nuevo Y fue difícil para mí Tengo miedo de caer de nuevo En sus mentiras y todos sus juegos Anoche que coincidimos Un error cometí Caí en la tentación Cuando ella me llama para irme a su cama No pude decir que no, que no, que no, que no Y sé que eso más me daña 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 Que ella muera con mi corazón Con mi corazón Yo no entiendo como me enamore una bandida Si te lo juro que tú para mí eras mi vida Mi diabla bien fina, mi cosa linda Yo te pido que no olvide tus caricias Mala, 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 maliciosa Lástimas como una espina en la rosa Tú eres mala, mala, peligrosa Y no lo niego que yo te caería de esposa Entonces tú me entiendes que es estar Con alguien que no puedes dejar Pero te hace mal, pero te hace bien Es una adicción y maldición Pero si ella te daña así Amigos, salte de ahí No confundas el amor Con la costumbre de vivir Caí en la tentación Cuando ella me llama para irme a su cama No pude decir que no Que no, que no, que no Y sé que eso más me daña Y sé que eso más me daña Y ella juega con mi corazón Con mi corazón Caí en la tentación Cuando ella me llama para irme a su cama No pude decir que no Que no, que no, que no Y sé que eso más me daña Y sé que eso más me daña Que ella juega con mi corazón Con mi corazón Me dejaste tirado en la esquina La gente comentaba y decía Pobre diablo Si soy un pobre diablo Oye bandida Tú eres la droga que necesita en mi vida Sin tus caricias Yo te lo juro mami Soy un preso sin salida Y ya Gabriel C Gabriel C Otro coñazo Jorge Camona la voz Ajaja Alegrado Jaja 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 André Jaja jajaja Jaja 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 Diorero jaja 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 Jaja